Ahora quiero hablarles de otro sueño Este sueño lo tuve el 8 de diciembre de 1997 Total fue unos 17 días después del estiércoles de los campos Y le llamo la serpiente grande Yo trabajaba para un taller, o sea para varios talleres Era una empresa que tenía muchos talleres Y el dueño me dijo, a mí y a otro Nos dijo, ir al otro taller y os traéis dos coches de allí Entonces nos fuimos y llegamos al taller indicado Estuvimos mirando un poco y allí había otro hombre Que había venido otro hombre joven que estaba subido en una moto Y este hombre nos dijo, yo he venido también por un coche Y yo le dije, ¿cómo te vas a llevar un coche si has venido en moto? El que venía conmigo me dijo, sí, es posible Cargaremos la moto en el coche y se nos podrá llevar En eso llegó el jefe del taller S e intervino Y le dijo a los otros dos, le dijo, venga vosotros dos Llevarse esos dos coches Y tú te quedas aquí conmigo Me dijo a mí, dirigiéndose a mí Me dijo, tú te quedas aquí conmigo Pues yo me quedé allí Los otros dos se llevaron los dos coches Y yo me quedé allí Estuve mirando un ratito cómo funcionaba ese taller Y era un taller muy sofisticado De hecho, todo se arreglaba desde un ordenador Entraba el coche en alto Se radiografiaba Se le hacía una radiografía al coche Y entonces entraba una bandeja por debajo Que sustituía todas las piezas viejas Que estaban rotas o que eran viejas Las sustituía por otras nuevas Y las viejas caían a esa bandeja Entonces se retiraba la bandeja Y el coche, pues quedaba nuevo Quedaba arreglado De hecho, era una cosa muy sofisticada Se ve un ordenador allí Y un hombre dándole a las teclas del ordenador En eso vino el dueño Y yo le dije Si no me manda nada La verdad es que me voy Tengo que hacer algo Y entonces dijo Es verdad Vete a aquel campo Y allí hay un camión cargado de motores Y lo vas descargando Ahora te envío otro Para que te ayude Entonces yo fui andando Hasta donde estaba el camión Que estaba en un campo El camión estaba de culo A una acequia Cerca de una acequia muy grande Que había detrás Con muchos árboles Olmo Alamo Y empecé a mirar Y solo había cañaveras En el camión Entonces cuando vino el dueño Y vino el otro hombre Pues le dije Aquí no hay motores Aquí lo que hay son cañaveras Dice No, te equivocas Mete la mano Y verás Que debajo de cada capa De cañaveras Hay motores Metí la mano Y toqué los motores Efectivamente tenía razón Entonces el dueño se fue Y nos quedamos Aquel hombre y yo Yo metí mano Cogí un motor De aquellos grandes Los saqué con las manos Y los fui a llevar al taller Entonces el otro hombre me dijo Esto es muy pesado Este trabajo Iré a por un carrillo Para llevar los motores Porque si no Vamos a acabar enriñonados Yo digo Pues vale Ve a por el carrillo Entonces Yo cogí Y fui Por detrás Del camión A la acequia aquella Y vi a mi hermano Que estaba limpiando Mi hermano Manuel Que estaba con un hacha Limpiando unos árboles Entonces Entonces Él me dijo ¿Recuerdan los muchachos De Puntalán? Y yo La verdad es que no recordaba Pero sí que Le dije Para no desairarlo Le dije Sí Algo recuerdo Dice Pues es que están En dificultades Y tenemos que ir A ayudarle Acabar de hablar Y salió De la De la De los álamos Salió una serpiente De unos ocho metros De larga Y muy gruesa Salió Y se le enroscó En el cuerpo Entonces Yo Le dije A la serpiente En el nombre De Jesucristo Desenróscate La serpiente Mirándome Poco a poco Se fue desenroscando Del cuerpo De mi hermano Y a poco Mi hermano Se apartó A un lado Entonces Yo ya no sabía Qué hacer Pensé Coger el hacha De mi hermano Y matar la serpiente Pero también Pensé Que no era justo Porque la serpiente Había obediente Entonces Le dije En el nombre De Jesucristo Te lo ordeno Que te vayas A la selva O jaula De donde has salido Por el camino Podrás comer Algún animal Pero no tocarás Ninguna criatura De Dios Allí se te dará comida Y a los tres meses Morirás Antes de todo esto Habían venido Muchas gentes Corriendo Que decían Han visto La serpiente La serpiente grande La serpiente grande Y corría Y también Y también El dueño Del taller Igualmente El jefe del taller También Había corrido Y se habían puesto Con otros cuatro En un montículo alto Que yo Le había llamado Para que viniera Y él Hacía con la cabeza Así Que no venía O sea Todos tenían Mucho miedo Incluido El jefe de taller Ya vemos Sin embargo Que la serpiente Obedeció Las órdenes Que yo le di En el nombre De Jesucristo Se desenroscó De mi hermano Y en el nombre De Jesucristo La serpiente Se volvió Por donde había venido Y se metió En su jaula Porque al final Del sueño Se ve la serpiente Metida En una jaula Como un zoo Había otros Otros animales Se ve la serpiente En esa jaula Y bastante gente Mirando Y comentando Lo que había pasado Con esa serpiente Este es el final Del sueño Pues bien Aquí en este sueño Que es largo Y difícil Muestra Lo sofisticadas Que están Algunas iglesias Que realmente Se predica Bien El evangelio Yo cuando voy A la iglesia Evangélica De Granada Veo que predican Un evangelio De verdad Que realmente Es el evangelio De Jesucristo Quedo sorprendido Del don de palabra Que tiene Este pastor joven Y que tenía El otro pastor mayor Todos los pastores Que ahí He conocido Son maravillosos Predicando Tiene un don de palabra Magnífico Y predica Muy bien Jamás yo Podría Ni llevar Ni llegarles Al cordón De un zapato Son maravillosos Predicando Y eso es lo que Realmente Presenta aquí Son talleres Muy bien Montados Sustituyen Lo viejo Todo lo viejo Por nuevo Y realmente El coche Queda nuevo La persona Queda nuevo Se arrepiente De sus pecados Y Dios Le perdona Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.